hola hola 39 39 39 que dentro de poco se acabaron las fiestas de san fermín dentro de poco habrá que cantar bingo porque ya estamos en el ejercicio 39 en el que vamos a pasar de una hora civil del lugar de un sitio a una hora civil del lugar y hora legal en otro sitio y para eso pues pues en vez de trabajar así trabajamos asado hora civil del lugar longitud en tiempo hora universal estación central y con hora universal y longitud en tiempo nos vamos a otro sitio y con hora universal y uso horario que se habéis comido melón es que está melón o sandía sandía el melón está caro la sandía más cara y entonces qué pasa con la sandía que si a la sandía le damos unos cortes un cacho y otro cacho a la sandía así pues la dividimos y entonces pues hacemos así cortes y cortes y cortes y esto es como la tierra la tierra redonda y la dividimos joder redonda así que me ha salido redonda bueno ahí me sale un poco más redonda entonces vamos a vamos a dividirla entonces uno a ver si estos son si la tierra tiene 24 horas aquí hay ocho cachos no aquí hay seis aquí hay seis cachos seis gajos de naranja y aquí otros seis seis más seis más seis más seis 24 si hay 24 y la y la la vuelta al ruedo tiene 360 cada cada gajo tiene 15 15 grados y 15 grados es una hora y partiendo de este planteamiento nosotros podemos pasar unas horas a otra a otras a otras horas cada 15 grados una hora y entonces si yo navego pues no sé 107 grados esto cuántas horas será y si divido entre 15 107 dividido entre 15 7 con 1 7 con 1 cuánto coño es tiqui tiqui le toco 7 horas 8 minutos 7 horas 8 minutos entonces yo puedo convertir las longitudes en tiempo y con las longitudes en tiempo puedo pasar de horas universales a horas civiles de lugar y de horas universales a horas legales que es la zona en qué cacho está mi barco porque claro nosotros que que hemos cruzado el atlántico pues 40 veces o así o más como decía el otro esto pues andábamos continuamente cambiando el reloj cambiando el reloj cuando íbamos para aquí para atrás para atrás para atrás y cuando veníamos para aquí para adelante para adelante para adelante o sea que cuando vamos a Canarias teníamos menos horas y cuando volvíamos a casa de Canarias a España o de o de Canadá a España o de o de Baltimore o de Norfolk o de Miami o de Tampa o de no sé de Nuevo Real de Houston de Galveston hemos estado en todos esos sitios o del Caribe o de Colombia o de Trinidad o de o de pues qué sé yo o de Argentina o de Brasil o de o de Sudáfrica o de o del Caribe o de pues de de Turquía aquí o sea que cuando vamos para aquí restamos y cuando vamos para allí sumamos y así pasamos unas horas a otras el que el que no sabe horas nunca será capitán de yate y nosotros que hemos cruzado el charco muchas veces y tantas horas la verdad es que nos nos costó aprender el tema de las horas y hace mucho tiempo que cuando esto no se llamaba así pues se inventó un nuevo sistema el sistema de la gabardina reversible que tiene su anécdota pues con la gabardina reversible resolvemos todas las horas fácil 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 bueno y llegamos a pues eso después del 39 viene el 40 y se acaban las fiestas de San Fermín bueno ya tengo unas ganas de terminar con este examen porque claro entre fiestas entre partidos de pelota entre las regatas de la concha entre una cosa y otra y bicicleta y no sé qué pues es que no termino nunca este examen le estoy cogiendo pero hasta hasta manilla por un lado pero por otro siempre aprendemos de todas estas cosas que así son y así os las he contado ejercicio 39 y vamos ya para bingo cambio y corto y y